Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la segunda mesa de trabajo que está identificada en el programa. Como sabéis, el título de este panel o mesa se llama Herramientas de Trabajo Colaborativo. Vamos un poco justos de tiempo, entonces simplemente permitirme que cite los miembros de esta mesa y también remitiéndonos al texto de las ponencias que están ya publicadas en el libro, así como un breve currículum de sus autores. En primer lugar, tendremos una primera exposición que hace el profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, Ismael Peña. El título se llama Herramientas 2.0 para el desarrollo de competencias profesionalizadoras. En segundo lugar, tendremos la exposición de la profesora Rosana Alija Fernández. El título de la comunicación es Foros y Wikis Aplicados a Simulaciones en el Aprendizaje del Derecho Internacional Público. En tercer lugar, tenemos una comunicación realizada por varios autores. Entonces, no sé exactamente quién de los tres va a realizarla. Los autores son Israel Viel Portero, Jesús García Cívico y Diego González Ortiz. No sé quién de los tres. Hay uno que se ha autodescartado. El título de la comunicación es Entornos Personales de Aprendizaje, EPA y una red de posibilidades. Y finalmente, la comunicación a cargo de la última comunicación, a cargo de Gracia María Lucena Mozo. Y el título es Los mapas conceptuales y el aprendizaje colaborativo en la enseñanza del derecho financiero. Advierto a los ponentes que tenemos poco tiempo. Entonces, yo les asigno diez minutos con un extra time de uno o dos minutos y voy a tratar de ser implacable en el cumplimiento del tiempo. Y, bueno, simplemente ya le cedo la palabra a Ismael para que empiece con su exposición. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo presento en nombre de Agustí, que está aquí sentado con vosotros y en el mío propio. Y quería centrar, digamos, la conversación en lo que es la asignatura o la titulación donde hicimos esta innovación o este proceso metodológico, que es un máster de medición electrónica que se da online aquí en la UOC. Por tanto, ya tenéis más o menos el contexto, nada de presencialidad, todo online, ningún contacto personal. Muy intensivo en mediación con tecnología. Y el contexto de ese máster, además, es, ya no por la parte profesionalizada, digamos, de entornos, sino de objetivos. Es un entorno muy profesionalizador. También me debería decir muy profesional. Es decir, tenemos normalmente tres grandes perfiles de estudiante. Funcionarios que se ven trabajar en altos niveles de administración pública, gente con grandes conocimientos de informática, nuevamente de consultorías, y luego gente experta en derecho, abogados, consultores que también trabajan en temas de la administración pública. Suele ser un perfil muy, muy, muy competente en su propia área, que suele tener grandes lagunas en las otras dos áreas. Entonces, tenemos el informático que sabe mucho de su parte, pero que desconoce la parte de administración o la parte de leyes y viceversa. Podéis hacer todas las combinaciones posibles. En ese sentido, nos interesa mucho que compartan lo que uno sabe con los demás, es decir, que trabajen mucho entre ellos, y por otra parte que conozcan el sector. Es un sector muy nuevo, que ahora la ley empieza ya a estar, digamos, bastante definida, más desplegada y que empieza a haber una necesidad muy grande, pero que aún todavía es muy, muy nuevo. Entonces, en ese sentido, nos interesaba no solamente transmitir conocimientos, sino que estuviese muy al tanto de lo que está sucediendo en el sector, qué es lo nuevo, cómo incorporar información nueva que nosotros no vamos a poder proveer, porque prácticamente en el tiempo real que pasa el curso ya prácticamente caducan las tecnologías que se están implantando en la administración pública, con Open Government, en el Tónica, etcétera. Entonces, nos interesaba mucho, mucho que fuese más un aprender a aprender, un aprender a estar, que no impartir un paquete de conocimientos de una forma muy direccional. Primera parte, entonces. Bueno, cómo estar al día de esa información que cambia, como decía, prácticamente al día a día. Seleccionamos por una parte una serie de fuentes, en concreto eran nueve blogs o etiquetas de diferentes blogs o de servicios como del Issues, y los agregamos en un agregador, que en este caso era un blog de WordPress, para que en tiempo real pudiesen estar al día de lo que compañeros suyos, o a lo mejor futuros contratadores, parte importante, es decir, que ustedes pisen no solamente cómo está el mercado, sino quién está en el mercado, pues que fuese agregando toda la información que va sucediendo. Al fin y al cabo, en temas de administración electrónica, Open Government, Open Data, etcétera, etcétera, sucede todavía mucho en los blogs y poco en la literatura académica, y aún menos en lo que son todos los contenidos docentes. Con ello conseguíamos que estuviesen al tanto, no por nosotros, para que lo mediásemos sino directamente. Este indicador de blogs o agregador estaba dentro del aula, podían agregarlo por RSS, podían consultarlo directamente desde el aula, y podían estar no solamente viendo la información en el día a día, sino además quién es la fuente, porque en lugar de mediar nosotros, ellos van a la fuente, van a los blogs de referencia, que evidentemente nosotros hemos seleccionado, pero que esos blogs de referencia, como conocéis, también referencian otros blogs de referencia. Entonces, una primera parte de cómo estar al día sin que tuviésemos nosotros que hacer un gran esfuerzo al principio del curso, que además habría que ir haciendo mes tras mes para ir actualizándolo todo. Por supuesto, también sirve como estrategia de monitorización, es decir, damos una herramienta más, en este caso el blog agregador, no el blog donde uno escribe, sino solo que se indica, que ellos pueden incorporar también a su caja de herramientas. El concepto de este caja de herramientas lo voy a dar muy a menudo, porque también era un objetivo explícito de este curso que tuviese una formación en compatriotas digitales muy intensiva, no solamente instrumental, sino era un objetivo en sí que tuviese esa caja de herramientas. Segunda parte, recibir información, dar información en el sector de tecnologías de información, de la gestión o de la gestoría, si queréis, o de la gerencia, muy importante PowerPoint. Capacidad de sintetizar datos, muchos datos, mucha información y ponerla en dos o tres diapositivas. Uno de los ejercicios sería precisamente este, coger la ley de administración electrónica o la ley de servicios sociales de formación, algunos reales decretos que desarrollaban las leyes y, a través de unas preguntas guía, hacer un ensayo y resumir ese ensayo de dos mil palabras en unas pocas diapositivas, que además compartían con los restos de estudiantes. No solamente una forma de compartir mucho conocimiento en poco tiempo, pensad que teníamos en este último curso 40 estudiantes, con lo cual dos mil palabras es un montón de documentación que todos deberían leer y que no podían leer, y era la forma de que rápidamente lo pudiesen compartir y luego en un debate pudiesen debatir, vaya la autodontología, sobre lo que habían tratado. Entonces, colgábamos las presentaciones de PowerPoint y había un debate sobre esas presentaciones de PowerPoint. Era una forma de compartir esas dos mil por cuarenta palabras entre todos sin que tuviesen que leerse todos los fondos. Ejercicio muy intensivo de síntesis, de abstracción, de poder hacer una presentación, además en un soporte que van a tener que necesitar en el futuro inmediato o en el presente, que es PowerPoint. Informarse, informar a los demás, trabajar juntos. Lo que hacíamos con el wiki del aula era, en función de los distintos cursos, llevamos cinco años desarrollando este proyecto, poco a poco, no ha sido todo de golpe, las leyes analizarlas con un wiki, lo cual quiere decir que cada uno se asignaba, se autoasignaba un artículo de las diferentes leyes que hemos ido analizando durante estos últimos cursos para hacer una crítica o un ensayo mucho más corto que el ensayo anterior. Pero la forma de hacerlo en abierto, en un wiki, en lugar de entregárselo al consultor, tenía varias ventajas. Una, que todo el mundo lo puede leer y la otra, que nos parece muy interesante, es que se hacían abiertos. Es decir, todo el mundo ve lo que ha escrito todo el mundo, lo cual es un aliciente no solamente para no copiar, que también es, porque hay más ojos que pueden captarlo, sino bueno, esa exposición que no tiene al final cuando hace un informe, que va a analizar no solamente un jefe, sino que va a estar publicado por una administración pública, etc. Entonces, este trabajo en abierto nos parecía muy interesante. No era exactamente tan poco colaborativo, en el sentido de que muchos colaboraban en el mismo documento, pero sí colaborativo en el sentido de trabajo más secuencial. Es decir, entre todos, si analizaban más o menos, si no todo un reglamento, pues prácticamente todas las partes más importantes o de una ley o de un decreto de ley. Más. Una cosa que nos interesaba mucho, especialmente en un entorno virtual, era el sentido de presencia, es decir, de sensación de estar. Una cosa que siempre nuestros estudiantes achacan es que están solos en casa y que, bueno, uno se tiene que enfrentar ante el ordenador. Bueno, poner el Twitter en el aula, aunque prácticamente nos gustaba más, se parecía más al muro de Facebook más que a un Twitter, pero formalmente era un Twitter en el aula, nos daban, para empezar, esa sensación de presencia. Es decir, o la estoy encallado en la pregunta 3 o es sábado y en lugar de estar en el cine estoy aquí haciendo los deberes de la UOC. O, además, también puede hacer preguntas muy rápidas al consultor o a los otros tutores. No diría sin entrar en el aula, pero es de una forma muy rápida. Muy rápida porque, además, este Twitter se alimentaba o se podía alimentar desde cualquier gestor de nanoblogging o de Twitter. Por ejemplo, TweetDeck con teléfono móvil sin tener que entrar literalmente en el campus. Entonces, ya sé que las dudas no asaltan a uno en el medio del tren, pero sí otra segunda opción que teníamos aquí era compartir enlaces. Entonces, no solamente eran dos mil palabras, eran dos mil caracteres, que es una de las preguntas que salían, o estoy aquí encallado haciendo la práctica de la UOC, sino acabo de leer esto, lo acabo de leer en el móvil, porque me estoy en el tren y me estoy leyendo internet a través del móvil y lo comparto con el resto del aula. Entonces, algunos, pocos, teníamos más o menos un tercio de estudiantes que estaban más activos porque tenían móvil, conectado a internet, etcétera, pero es una forma de estar más o menos vinculados 24 por 7 al aula y de romper, sobre todo, esa barrera de la educación formal y no formal, que para nosotros era muy importante en ese sentido, sobre todo siendo un máster profesionalizador. Es decir, uno es profesional del tema todo el día, todas las horas, y no es ahora estudiante, ahora es profesional. Entonces, es una forma más, a través del móvil, a través de cualquier cliente, poder estar siempre conectado al aula, pensando en clave, digamos, en medición electrónica, aunque no fuese hora de clase. En conclusión, creemos, y al menos la evaluación que hemos hecho de los estudiantes en estos últimos cinco años, aún esas herramientas son más antiguas, como el blog y el wiki, lo del anoblogging desde el último semestre, creemos que hemos conseguido romper un poco esa barrera de esto es aula, esto es formación, ahora toca aprender y esto es sector profesional, ahora toca relacionarse, que suele pasar después. Entonces, esa barrera parece que la hemos roto en cierta manera. Creemos que hemos dado unas herramientas muy interesantes que se están utilizando hoy en día, además de las bases de datos legales, etcétera, etcétera. Realmente es que se utilizan cada día y cada día más, sobre todo, no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito de la administración electrónica. Pensemos en la administración que se comunica cada vez más por Twitter con los administrados, se comunica con blogs, utiliza wikis para temas de democracia participativa. Entonces, creemos que es una caja de herramientas que necesitaban conocer, con sus problemas, ha habido que sudar un poco más para enseñarles, pero... Y una parte que, digamos, Dios dirá si ha servido o no, que es bueno que vean en tiempo real y vean, sin simulaciones, sino quién es los actores en España o en Cataluña que son los que están trabajando en ese tema, quiénes son las agencias o las administraciones que están más activas en el tema, quiénes son los consultorías que están más activas en el tema, cuáles son los temas más candentes, si es Open Government o si es Open Data, que lo vean y lo vean de una forma no mediada por nosotros, sino que lo vean directamente desde esas herramientas. Y con esto os emplazo al turno de preguntas para hacer más dudas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ismael. Ha hecho un respeto escrupuloso del tiempo asignado. Ahora cedo la palabra a la profesora Rosana Alija. Ella es profesora ayudante de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona y el título de su comunicación es Foros y Wix aplicados a simulaciones en el aprendizaje del Derecho Internacional Público. Gracias. Bueno, voy y me meto ya en harina. Gracias de todos modos a la UOC por permitirme estar aquí. Yo voy a hablar básicamente de una experiencia de uso de herramientas colaborativas en el desarrollo de estudios de caso configurados como simulaciones para el aprendizaje del Derecho Internacional Público. El estudio de casos en general es un método de estudio muy adecuado para el Derecho, ya que igual que se hace en la práctica jurídica, los estudiantes se encuentran en la necesidad de resolver problemas prácticos, problemas que se dan en la práctica, aplicando para ello el conocimiento y las habilidades que son propias de la disciplina. Más compañeros han comentado el uso de método de casos porque evidentemente ayuda mucho a entender cómo funciona el Derecho. Vamos a ir moviendo. Básicamente, en el aprendizaje del Derecho nos encontramos con que los estudiantes aprenden a entrenar las habilidades y actitudes necesarias para alcanzar un cierto dominio de la técnica jurídica antes de entrar en el mercado laboral. Consiguen tener una mejor comprensión del contenido de la norma cuando la tienen que aplicar. Es más fácil para ellos asimilar la información y por tanto es más fácil también que construyan conocimiento significativo en relación con la materia y que consoliden el que ya han adquirido. Una forma posible de plantear el estudio de casos es la simulación, que básicamente consistirá en que los estudiantes se enfrenten al problema asumiendo una serie de posiciones que estén bien delimitadas y por tanto que de esa forma se puede utilizar el componente lúdico que acompaña al juego de rol. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es desarrollar el juego de rol en la clase. En el caso del Derecho Internacional Público, utilizar esta técnica tiene aparte una ventaja porque a diferencia de otras ramas del Derecho en las que puedes acudir a un tribunal a visitar, ver lo que está pasando, ver una vista en vivo, en el caso del Derecho Internacional Público, el acudir a una organización internacional, una institución internacional se hace bastante complicado por lo general para los estudiantes en los primeros ciclos, los ciclos iniciales en la universidad, básicamente porque es muy caro acudir a estas instituciones y requiere mucho tiempo. Habrá que hacer un viaje o bien ir pagándose de su propio bolsillo la visita. Entonces, lo que yo propongo ahora es utilizar, bueno, ver un modelo bajo coste, básicamente, de simulación de Derecho Internacional Público, que esté adaptada al aula, al aula tanto presencial como virtual. Yo solamente lo he aplicado en aulas presenciales, en un sistema de blended learning, pero la idea es empezar también a adaptarlo al aula virtual. No creo que haya demasiados problemas si se tienen en cuenta las variables propias de ese entorno, de aprendizaje. Parto de la premisa de que las simulaciones se benefician del trabajo colaborativo, básicamente porque, aunque se hagan asignaciones individuales o con indiferencia de que se hagan asignaciones individuales o grupales de los roles, la actividad siempre desemboca en un debate conjunto en el que todos los estudiantes tienen que participar para que esté llegado a un puerto. Por lo tanto, ahí ya tenemos un claro componente colaborativo. Entonces, la forma de incrementar los beneficios de cara al aprendizaje que ya esta naturaleza inherente de la simulación pueda tener, pasará, desde mi punto de vista, y digo, esto va a admitir muchas variaciones, pero puede pasar por utilizar también herramientas que potencien este trabajo colaborativo. En el caso del Derecho Internacional, además, a la hora de seleccionar las herramientas, es interesante también tener en cuenta otra variable, que es la posibilidad de practicar una habilidad que es típica y que es muy habitual en las relaciones internacionales, que es la negociación. Cuando los Estados interactúan en las relaciones internacionales, lo hacen movidos por sus propios intereses, que intentan, si no ya imponerlos a los otros Estados, al menos sí adaptarlos a los intereses de otros Estados, para, de alguna forma, intentar alcanzar un resultado aceptable para todos. Entonces, los participantes en una simulación de Derecho Internacional Público tienen que asumir como regla del juego básica el incorporar este elemento negociador. Por tanto, tendrán que tener en cuenta las características políticas, económicas, sociales, culturales del actor que tengan que representar. Si es un Estado real, pues tendrán que informarse de cuáles son esas características a la hora de plantear el juego. Esta forma de operar, hacerles tener en cuenta el elemento negociador, por lo general les ayuda a captar, ayuda a los estudiantes a captar mejor cómo funciona el sistema jurídico internacional y cuáles son las limitaciones estructurales que el sistema encuentra a la hora de crear y de aplicar las normas de Derecho Internacional Público. Y, por tanto, favorece que construyan un conocimiento significativo en la materia y que adquieran competencias que luego pueden ser también prácticas y muy útiles en su vida profesional. El modelo que propongo, el modelo que he utilizado, parte de la incorporación de wikis, en segundo lugar, porque es una herramienta más estrictamente colaborativa, y foros. Los foros son una herramienta principalmente de comunicación, pero también admiten un uso colaborativo. Y es básicamente el uso que se les va a dar en esta propuesta. Admite, esta combinación se puede utilizar tanto en un sistema de blended learning como un sistema de e-learning. Es evidente que va a haber diferencias en cuanto al uso que se hace de estas herramientas y en cuanto a las finalidades que se buscan con ellas. Por ejemplo, la diferencia fundamental la vamos a encontrar en los foros, pero es por esa naturaleza esencialmente comunicativa, que os decía. En un sistema de blended learning, la tendencia a los estudiantes es a comunicarse presencialmente, cara a cara. Mientras que, en el caso de un entorno de e-learning, los foros van a ser básicamente el lugar donde se va a tener lugar esa simulación. Por lo tanto, quieren una posición primaria. De todos modos, en ambos entornos podemos utilizarlo para dinamizar el trabajo en grupo. Cuando éste se bloquea o cuando vemos que se encuentran con inconvenientes, el profesor siempre puede intentar dinamizar, intentar reactivar ese trabajo. Además, en ambos casos podemos utilizarlo como una herramienta colaborativa, haciendo que los participantes vayan aportando sus posiciones en relación con temas específicos desde los roles que tengan asignados. En el caso de las wikis, ya digo, es una herramienta colaborativa. Por tanto, podemos utilizarla como tal en ambos entornos. Como vamos a ver ahora, el uso que yo les estoy dando normalmente es utilizarlo para elaborar documentos conjuntos. Fantástico para hacer borradores, por ejemplo, de documentos internacionales, de un tratado internacional, de una resolución, pero también documentos de posición. La simulación que diseño se basa en tres elementos, en una estructura clásica del estudio de casos. Tengo en cuenta, aporto un caso que acompaño con unas preguntas críticas, y ya veremos por qué, distribuyo el trabajo en grupos pequeños y concluyo la actividad con un interrogatorio en el aula. Una posibilidad, las primeras simulaciones son siempre un desastre, así que una posibilidad es agarrar un estudio de caso que nos permita utilizarlo durante todo el curso. Entonces, periódicamente, vamos incorporando nuevos elementos en relación con los aspectos significativos de la asignatura en cada momento. Y vamos haciendo nuevas simulaciones, pues en relación, ya digo, con nuevos contenidos. Entonces, sí se produce una evolución en la capacitación, en la adquisición de habilidades por parte de los estudiantes. Normalmente, al final, es mucho menos desastroso que al principio, y se observan evoluciones importantes. En el caso de este primer apartado, que nos sirve de base, ya digo, aporto un caso, que es un caso, básicamente, no es otra cosa que un supuesto de hecho hipotético, pero que tenga que ser posible en todo caso, o bien un supuesto de hecho real, que se construye en torno a los problemas más relevantes que plantea la asignatura. Ejemplos en internacional público, pues los procesos de creación de normas internacionales, la adopción de sanciones por organizaciones internacionales. Un ejemplo podría ser una discusión en el seno del Consejo de Seguridad sobre una resolución en el caso del Estado X, ese tipo de trabajos. El caso tiene que cumplir una serie de premisas. Tiene que ser interesante, tiene que ser relevante y atractivo, porque eso genera una mayor implicación del estudiante. Si lo vinculamos con temas de actualidad, caen en la trampa siempre y entran al trapo de una forma bastante significativa. Tiene que estar insuficientemente definido, permitiendo multiplicidad de respuestas. Un derecho es fácil hacerlo. Tiene que ser un problema realista, que cualquier profesional se pueda encontrar en la práctica. Y tiene que describir el contexto en el que ocurre el problema. Tenemos que dar datos sobre las características de los actores, las circunstancias en las que se encuentran, cómo se interrelacionan. Si utilizamos, como decía antes, si utilizamos estados que existen o actores que existen en la práctica, pues eso puede llevar también un trabajo de investigación previo para tratar de identificar esas características por los propios estudiantes. El caso se acompaña de preguntas críticas. Una serie de preguntas que hacen referencia a los aspectos clave, los problemas fundamentales que plantea el caso, cuestiones conceptuales más relevantes, y que van a orientar la discusión. Y normalmente lo que hago y lo que hacemos entre los compañeros es pedir también que elaboren un instrumento jurídico internacional que esté vinculado al caso, como puede ser ya de algún tratado internacional. El trabajo se distribuye en grupos pequeños, se asigna a cada grupo un rol. Y aquí es donde introducimos las herramientas, los foros con la Ocaída y las wikis. ¿Para qué sirven los foros? Los foros sirven para que los grupos marquen su posición, básicamente. El grupo tendrá que discutir cuáles son los elementos relevantes del caso, qué interpretaciones se admiten, qué interpretación sería la que más se adapta a los intereses del actor que representan. Y seguirán, para ello básicamente seguirán las preguntas críticas. Si es necesario se pueden plantear preguntas adicionales a través de vías de comunicación que se habiliten para ello. y conviene también establecer reglas claras de participación. Las wikis se utilizarán para elaborar documentos. Un documento de posición en el que el grupo pueda ir elaborando esa propuesta que va a defender después, para lo cual se les prepara una wiki de grupo para que puedan preservar la confidencialidad de su propuesta. Y también servirán luego para hacer propuestas de documentos jurídicos. El documento final, digamos, esa discusión de una resolución en el seno del Consejo de Seguridad. Para ello se habilita una wiki de aula en la que todos participan y se concibirá este documento como una acumulación de propuestas. Igual que se hace en el ámbito internacional, se les pedirá que incorporen sus propuestas entre corchetes. De manera que se puede ir actualizando el documento y no hace falta tener que llegar a un resultado final. El debate final del aula se hace en el aula presencial o en el aula virtual, de forma sincrónica, en un foro, también colectivo. Se dividen las intervenciones en varias partes, la exposición de posiciones, la réplica, la dúplica. Los estudiantes tienen que dar argumentos, tratar de acercar posturas, actuar de buena fe en la negociación y tienen que implicarse. Tienen que actuar como actuarían esos actores y prestar atención a las reglas formales, de protocolo, de cortesía, etc. El docente adopta un papel activo, asume un rol que le permita también implicarse en la conversación y de alguna manera mediar en el debate. Por ejemplo, de juez o de secretario general o de tercer estado. Y la actividad se va a terminar, básicamente, cuando llegue el plazo que se haya puesto para su conclusión. En derecho internacional muchas veces no se llegan acuerdos. Por lo tanto, tampoco aquí va a ser necesario llegar a un acuerdo. Este es un modelo que propongo. Igual que el debate, yo también concluyo la presentación. Y, ya digo, admito muchas variaciones. Esta es la propuesta que yo vengo utilizando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Alija. Cedo la palabra a los profesores Diego González y Jesús, para exponernos su comunicación en entornos virtuales de aprendizaje, una red de posibilidades. Muchas gracias. Bien, buenos días. Bueno, nosotros hemos presentado colectivamente, colectivamente, tres personas, tres profesores, esta comunicación. Somos profesores de distintas áreas de conocimiento. Yo me dedico al derecho financiero. Jesús es profesor de filosofía. Israel Biel, que está allí detrás. Es profesor de derecho internacional. Pero, bueno, los tres teníamos en común, pues, el interés por la innovación docente. Y los tres éramos usuarios de Facebook. Así que, en un determinado momento nos planteamos si se podía hacer un uso serio de las redes sociales. Sobre todo para defendernos ante nuestros compañeros que nos acusaban, pues, de que el Facebook, redes sociales, pues, que solamente tenía un uso un poco frívolo y que era poco serio para un profesor de derecho usar estas herramientas. Bueno, pues, como resultado de nuestras reflexiones, pues, resultó esta comunicación que hemos presentado y que vamos a defender. En primer lugar, pues, yo compartiré algunas de las reflexiones a las que he llegado. Algunas están plasmadas en el texto de la comunicación, otras no, pero se me han ocurrido con posterioridad y me ha parecido interesante incorporarlas. Y, por último, pues, Jesús, que no solamente ha reflexionado, sino que también ha pasado a la práctica y ha comenzado a usar Facebook en su asignatura de filosofía del derecho, pues, contará un poquito cuál ha sido su experiencia. Bueno, pues, en primer lugar, mi punto de partida fue plantearme para qué estamos usando, para qué se está usando en la universidad actualmente las nuevas tecnologías. Y, fundamentalmente, pues, creo que se están usando en el aula, estamos usando las presentaciones PowerPoint y estamos usando también, estamos todos creando nuestros cursos en aula virtual. Hoy en día, pues, todas las universidades españolas tienen aula virtual en una plataforma o en otra, pero el 100% de las universidades españolas, pues, está usando estas plataformas. ¿El uso de las nuevas tecnologías realmente ha supuesto un cambio en el modelo pedagógico? Pues, no lo sé, yo creo que no. Bueno, las presentaciones PowerPoint que usamos, que generalmente se están usando en las aulas, pues, presentaciones llenas de texto, cuanto más texto mejor, nada de imagen, porque no son muy serias para, en nuestras titulaciones, el usar las imágenes, muchos valid points y, bueno, pues, eso, recargar, saturar de información para que el estudiante tenga que decir, no sepa muy bien y tenga que decir si lee la diapositiva o nos atiende a nosotros y, al final, yo creo que no hace ni una cosa ni otra. Las aulas virtuales, pues, también se están convirtiendo en muchos casos en reprografías virtuales. Utilizamos las aulas virtuales, pues, para transmitir información que el estudiante puede descargarse. Realmente, pues, sí, se facilita el acceso a esa información, pero nosotros lo que estamos haciendo es, fundamentalmente, transmitir información al estudiante. ¿Eso ha supuesto un cambio en el modelo pedagógico? Pues, yo creo que no. Yo creo que responde, básicamente, a lo que veníamos haciendo, un modelo pedagógico de carácter instruccionista y basado en la transmisión de conocimientos. Así que, mismo modelo pedagógico, pues, generalmente, mismos resultados. Si queremos cambiar los resultados, si queremos conseguir estudiantes competentes para desarrollar las habilidades que va a tener que desarrollar un jurista cuando acabe su grado, pues, para eso, ¿cómo podemos...? ¿Cuál es la solución? Pues, quizá no sea el cambio de tecnología. Hay quien ya empieza a hablar del día de la marmota, una sustitución de una tecnología por otra y pasar por las diferentes fases, por una fase de entusiasmo, por una fase de decepción. Vamos a buscar la nueva tecnología que va a sustituir a la anterior. Yo creo que la solución no es tanto el cambio de la tecnología, sino el cambio de la pedagogía. Quizá tenemos que empezar a revisar nuestras asunciones sobre lo que significa aprender, qué es aprender, cómo se aprende, cuál es el rol del profesor, cuál es el rol del estudiante, y caminar, dar pasos hacia un modelo pedagógico más constructivista. Yo creo que el buen docente, una vez superado el mito, creo que, en general, de que el buen docente automáticamente es el buen investigador, el buen investigador se va a convertir necesariamente en buen docente, pues, a lo mejor, tenemos también que superar el mito de que el buen docente es aquel que usa las nuevas tecnologías. El buen docente comienza a construirse ese mito de que es el que tiene su propio blog, el que usa wikis, bueno, pues, yo creo que el buen docente es aquel que es una persona que conoce su disciplina y pone la buena pedagogía al servicio de sus conocimientos acerca de la disciplina. Tenemos que, ¿es necesaria el uso de las nuevas tecnologías para conseguir que nuestros estudiantes aprendan? Yo creo que no son imprescindibles, creo que no es imprescindible el uso de las nuevas tecnologías para conseguir aprendizaje. Se puede conseguir el aprendizaje en las aulas y no es necesario utilizar nuevas tecnologías. Pero yo creo que el profesor del siglo XXI, el buen docente del siglo XXI, debe de tener un bagaje en nuevas tecnologías y debe de utilizarlas. Y creo que la razón principal para ello no es tanto conseguir que nuestros estudiantes aprendan, sino que nuestros estudiantes aprendan a aprender para seguir aprendiendo cuando acabe el curso o cuando caduque el curso de aula virtual. Por eso es importante que utilicemos las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías al servicio de la pedagogía. Que no comencemos, que nuestro punto de partida no sea, este año voy a utilizar un blog. Nuestro punto de partida tiene que ser qué competencias queremos que nuestros estudiantes desarrollen. A partir de ahí, planificar unas actividades coherentes y adecuadas para desarrollar esas competencias. Y solamente, en último lugar, plantearnos cuál es la herramienta que puede servirnos adecuada a esas actividades que hemos diseñado. Vale la pena utilizar las nuevas tecnologías, ya digo, para conseguir que nuestros estudiantes aprendan a aprender, para que sigan aprendiendo a lo largo de la vida y durante el curso vayan construyendo su propio entorno personal de aprendizaje. Esas básicamente serían mis conclusiones. De ahí paso a Jesús García Cívico, que va a hablar de su experiencia en el uso de Facebook. Sí, gracias. Decía el sociólogo Albert Hirschman que solo hay tres tipos de oposición a las medidas que intentan innovar algo en la sociedad. O bien vienen a decir que esas ideas no valen para nada, tesis de la futilidad. O bien vienen a decir que esas ideas van a cambiar el estado de cosas a peor, tesis de la perversidad. O bien dicen que esas ideas van a poner en riesgo conquistas precedentes. De las charlas que en Pasillo comenzamos a tener el profesor Diego González e Israel Biel sobre el uso de tecnologías, recordé una frase del sociólogo Hirschman que recurre al gato pardo, al varón de la empedusa, cuando dice que es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Ese sería el máximo fracaso que pueda aspirar una innovación. Que cambie todo para que todo siga igual. En lo que sigue, estos dos o tres minutos, es muy breve pero requiere de dos precisiones. Una creo que es de corte racional y otra de corte sentimental. La de corte racional viene a decir que mi convicción es que no es posible generalizar ningún tipo de enunciado sobre aquello en lo que consista una buena metodología. Es decir, a lo mejor lo que yo les voy a poner aquí no es exportable a otras ramas de rodamiento jurídico. Y a lo mejor lo es para la filosofía del derecho o a lo mejor lo es para el internacional público o a lo mejor para ninguna de ellas. La otra, la de índole sentimental, es darle la razón al escritor polaco Witold Gombrowicz cuando decía que el estado ideal es el de inmadurez. Porque la inmadurez es vital, es todavía creativa. El proceso de un fruto cuando ya ha madurado sobre esa putrefacción. En cambio ese estado verde de ir haciéndose, que yo creo que es propio también de nuestra tarea, de ir aprendiendo, de ir entendiendo, es siempre productivo hasta el momento que se es maduro. Y decía Gombrowicz, ¿y qué forma tendrá la inmadurez? ¿Qué forma podríamos darle para ser siempre inmaduros? Quizá esta iniciativa es un tanto inmadura pero empieza una observación empírica. Los alumnos en las bibliotecas públicas de las universidades estaban conectados a Facebook. Yo empecé y mucho tuve que ver estas charlas, en lugar de crear una nueva red, era una red que ya existía. Para ello, se accede, pueden ver el experimento en la página de Facebook. Voy a entrar sin saber qué hay hoy, voy a hacerlo con mi correo, sin saber que puede haber algo sonrojante. Les comento que mis alumnos tienen el permiso para hacer esta exposición y están también ilusionados, están disfrutando del cambio de grado que les ha hecho que tengan filosofía de elección primero. Así que... Bien, la página decía, yo tengo conexiones con otras universidades, con grupos de derecho internacional, con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch, porque la parte que me interesa al derecho es la parte empírica, con los compañeros aquí presentes, con la Universidad de Valencia, con asociaciones que tienen que ver con la parte más empírica del derecho. Pero a esta página se puede acceder con el nombre de la norma y la imagen. Es parte de un proyecto educativo más ambicioso en la que este blog aparece solo como una parte. Yo no sé si os he pasado a ustedes, a mí sí, que cuando estudiaba filosofía del derecho, nombres como Alf Ross, Hans Kelsen, Olive Crona, me sonaban... O sea, no aprendí absolutamente nada y tuve muy buenos docentes, porque todo fue un trabajo de memorización. Yo creo que hemos coincidido aquí, quizá la exposición de Mónica de Arriba ha sido en este sentido muy gráfica, sobre qué consiste el esfuerzo, si el esfuerzo hoy sigue siendo ese ejercicio de memorización, o la relación de contenido, la interacción, la comprensión crítica... Ya lo digo, quizá no sea esto es portable. Les sugerí esta página, la que haré para los estudiantes de primero de derecho, que dan ahora filosofía del derecho. Y no les di casi ninguna pauta, la relación iba a ser horizontal. Todo esto lo pensé, forma parte de la exposición tripártita, digamos, de los tres profesores que le hemos dado título, aunque en este caso se ha circunscrito la filosofía del derecho. ¿En qué consistía? Consistía en que mientras estaban conectados a una red social, incorporaran el objeto de alguna de sus asignaturas como una parte de su vida. Es decir, que pudieran hablar de sus amigos también, no todo el tiempo, pero al menos 10 minutos al día, de filosofía del derecho o de derecho. ¿Cómo? Interactuando, subiendo imágenes, fotografías, vídeos de pensadores. Por ejemplo, esto del 31 de mayo, 29 de mayo, 27 de mayo, el examen fue el 27 de mayo. Sí que hay algunas, y espero que quizá siga así, estudiantes que siguen subiendo cosas. Sobre Jeremy Bentham, contra la ética de la verdad, sobre Blaise Pascal, una foto de Alf Ross. Si yo siguiera bajando, lo que más me ha gustado la experiencia es que los estudiantes comentaran sobre si el derecho se reduce a regular acciones externas de los hombres y hacer posible su coexistencia. Una cita de Kant, una cita de Pugta, sobre el conde de San Simón, Montesquieu, historias de Estados Unidos. La verdad es que me sorprendió gratamente, incluso me emocionó, ver que había más de 100 imágenes subidas de multitud de filósofos cuando esto no puntúa. O sea, no tienen que hacer esto para pasar a la asignatura. Esto es una opción que les di, que en todo caso, en la parte de la asignatura práctica, ocuparía un 10%, unas décimas, y sin embargo llevan subidas y comentando publicaciones desde el primer día. Parece que se divierten subiendo fotos de Rudolf von Heering y hablando de la lucha por el derecho. Y entonces me pareció bonito que no separaran lo que es la vida particular, su vida privada, el concepto de diversión, con su vida académica. Sino que también fuera, al menos durante 5, 10 minutos al día, se incorporara en sus distracciones también hablar sobre la ética dialógica o el fenómeno discursivo en Jung de Habermas. Es más de lo que aspiraba y estoy contento de haberlo podido hacer. A día de hoy siguen subiendo las imágenes y es un foro en el que no se necesita estar agregados como amigos. Yo, como norma imagen, les respaldo diciendo que me gusta lo que ha hecho y a veces les invito a comentar, hace poco fue al aniversario de la Unistía Internacional, pues una foto de Observer donde empezó el movimiento, pero en un sentido muy horizontal. Y en todo caso esta iniciativa, aunque ya la teníamos en mente, no hubiera sido posible sin los profesores, González y Realvián, que le agradezco también el empujón en hacerlo, así como a ustedes y al centro por poderlo expuesto aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los profesores García y González. Ahora ya, sin más dilación, paso la palabra a la profesora Luchena Mozo, y es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. El título de su ponencia es Los mapas conceptuales y el aprendizaje colaborativo en la enseñanza del derecho financiero. Muchas gracias a la universidad por permitirnos a todos los que estamos hoy aquí compartir nuevas experiencias y nuevas iniciativas docentes, incluso de evaluación, que es bueno para todos en este nuevo sistema en el que nos adentramos y que yo creo que le queda todavía mucho por andar. Bueno, mi comunicación tiene que ver con los mapas conceptuales y, por lo tanto, eso quiere decir que mi forma de llevar a cabo la exposición va a ser precisamente a través de un mapa conceptual. Partimos necesariamente del sistema ECTS en el que estamos inmersos y que nos va a exigir una modificación del sistema de enseñanza clásico, fundado sobre todo en esa docencia habitual de la clase magistral y en el que el protagonista, el actor principal, es precisamente el profesor. Esa modificación del sistema clásico de enseñanza va a suponer un cambio de roles y un cambio de roles en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en el papel agignado al alumno y al profesor, en el que se va a invertir de alguna manera esa situación o esos papeles y el profesor pasa a ser una guía para el estudiante, ya no es el actor principal, sino que el actor principal va a ser el alumno y el proceso de aprendizaje. Ese aprendizaje implica dejar atrás o que pierda relevancia la clase magistral basada en la toma de apuntes, en el examen individual, en esa evaluación de esa prueba que normalmente suele ser escrita y ese estudio individualizado por parte de cada uno de los alumnos. Esa situación, ese cambio de estrategia, nos lleva a una situación, a un proceso de aprendizaje basado por un lado en la adquisición de conocimientos y, por otro, en el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas. Los conocimientos no podemos dejarlos de lado. Los conocimientos son imprescindibles en nuestra materia y, por lo tanto, debemos siempre partir de esos conocimientos previos sobre los que vamos a seguir construyendo. Abogamos, por lo tanto, por una enseñanza expositiva de conocimientos en la que se otorga verdaderamente la importancia al autoaprendizaje y a la autogestión del tiempo. Lo relevante ya no es, por lo tanto, estudiar memorísticamente y reproducir aquello que hemos aprendido sin mayor implicaciones, sino que tenemos que saber qué conocimientos hemos adquirido y saber qué vamos a hacer con ellos. Eso nos lleva a lo que utilizamos en nuestras clases de Derecho Financiero y Tributario III y en la clase de Procedimientos Tributarios, que es al aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo parte de la relevancia del alumno. Ya hemos dicho que el rol en nuestras clases cambia, se invierte hasta cierto punto. Ahora explicaré el modo en el que seguimos. Y es el estudiante el que se convierte en el autogestor de lo que va a aprender y cómo lo va a aprender. Por lo tanto, la premisa es el aprendizaje significativo que se postula a través de procesos activos en la construcción de ese conocimiento. En este supuesto, el aprendizaje implica, por un lado, la autoorganización del tiempo y del esfuerzo y aquí cobra importancia vital la planificación. La planificación de manera que el estudiante sabe desde el primer momento qué se le va a exigir, cuándo se le va a exigir el esfuerzo para superar la asignatura. Y eso se lleva a cabo a través del cronograma en el que se establecen todas las sesiones, todos los supuestos prácticos durante el semestre correspondiente y el cuadernillo docente, en el que se les explica detalladamente qué actividades se van a exigir, cómo se van a evaluar y, por lo tanto, qué se espera del alumno para superar la asignatura. En este caso, en esa autoorganización y en la forma en la que nos vamos a poner en contacto con los estudiantes, no solamente va a ser la clase presencial, sino que utilizamos la plataforma habitual, que es Moodle, que es la que se ha explicado en la primera sesión, y funciona de manera prácticamente idéntica a la que han explicado las compañeras y, por lo tanto, no me voy a entretener más en esa circunstancia. Decíamos que el proceso de aprendizaje implica varias fases y la primera de las fases que tenemos es un enfrentamiento entre lo que ya sabemos o entender qué es lo que ya sabemos y qué es lo que deseo, por mi parte, que el alumno aprenda. Esa circunstancia la vamos a poner de manifiesto a través de lo que hemos denominado estrategias preinstruccionales en las que se prepara a la estudiante en relación a qué y cómo va a aprender y se le informa con anterioridad no solamente de la información o del contenido de ese cuadernillo y del cronograma que ya tienen a su disposición, sino que se le van a recalcar cuáles son los requisitos necesarios para superar la asignatura y qué es lo que se espera de ellos al final de ese proceso de aprendizaje. En este caso, vamos a conseguir habilidades de búsqueda de información, habilidades de asimilación y de retención de la información y habilidades organizativas. Con la siguiente fase, otra de las partes que lleva aparejado el aprendizaje, sería la reconstrucción del saber. Es decir, una vez hemos utilizado o hemos encontrado toda la información, la tenemos a nuestras disposiciones, organizar, establecer un orden lógico a esa información que tenemos que exponer. Esa situación de reconstrucción del saber la llevamos a cabo a partir, lógicamente, de los conocimientos previos, que, insisto, no quiere decir que se dejen de lado. Tiene especial relevancia en esta fase la elaboración por parte de trabajos a través de los mapas conceptuales, por parte de los alumnos, trabajo en grupo, que implican, lógicamente, relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo, reorganizar el material que tienen a su disposición e implica una forma de representar de manera correcta y esquemática esos conceptos que van a aprender y representarlo de forma jerárquica y ordenada. Eso lo llevamos a cabo dentro de lo que son los mapas conceptuales, que se les establece en la página de Moodle cuál sería el enlace. Yo utilizo habitualmente la CMAP Tools, es un programa muy sencillo de utilizar, es totalmente gratuito. Y, además, para ayudarles a manejarlo, les cuelgo también determinados vídeos de YouTube en los que explican la forma en la que se lleva a cabo un mapa conceptual y cuál es la finalidad que se pretende. Además, lógicamente, esa misma conversación, pero de tú a tú, la llevó a cabo el primer día de clase, cuando se expone cuál va a ser la estructura de la asignatura. La última fase nos llevaría a la interacción con el grupo, a lo que son las estrategias post-instruccionales en las que, una vez se ha discutido el mapa conceptual con el profesor, se ha establecido la jerarquía de ideas, si es correcta, si no es correcta, porque cada uno de esos paquetitos que aparecen ahí, esto es una imagen en PDF, pero en lo que es el programa, permite incluir links, permite desplegar información adicional y, por lo tanto, no es una reproducción memorística, de manera que permite al alumno hacerlo de una manera mucho más fluida. Digo que, en esta fase, implica una evaluación por parte del grupo, una valoración de responsabilidad personal de cada uno de los integrantes del grupo, porque el trabajo del grupo afectará o beneficiará o perjudicará a todo el grupo, de manera que son ellos mismos los que tienen que decidir quiénes y quiénes y quién no es beneficioso para el grupo, e incentivarle, en su caso, a que hay que tomar partido y no vale con que uno trabaje, porque el grupo expone en grupo. Y, además, las preguntas durante la exposición son constantes. Es donde se llevan a cabo esa interacción con el grupo y es el mismo grupo el que plantea cuestiones a sus propios compañeros. En esta circunstancia, lo que vamos a conseguir o las habilidades que conseguimos trabajar son habilidades creativas e inventivas, habilidades analíticas, habilidades de comunicación y el trabajo en equipo. Me han dado buen resultado los mapas conceptuales, pero tengo que reconocer, lógicamente, que tiene sus inconvenientes. No todo es un camino de rosas. Y el primer inconveniente que me encuentro es número de alumnos, en el que en una clase de 50 o 60, los grupos, al ser de cuatro o seis personas, son numerosos. La propia reticencia de los alumnos, en el momento en el que ellos ven que no es hacer un esquema, porque la base informática, el CEMAC Tools, es un medio para conseguir un fin. Si alguno me dice, mire, yo es que no sé manejarlo, no lo encuentro, no puedo, no tiene problema, porque le digo, me lo puedes presentar como quieras. Una sábana, una cartulina, me haces un colás, me da igual, lo que quiero es que hagas el trabajo y que seas tú mismo el que prepares tu trabajo. Digo que, además del propio número de alumnos, es la reticencia de los alumnos. En el momento en que ven que esa circunstancia implica haberse leído el tema, estar atento en la exposición, porque en cualquier momento le puede preguntar el alumno que está exponiendo, o el grupo que está exponiendo, o yo misma, pues, lógicamente, la clase no es una clase relajada, sino que es una clase en tensión. Y esa circunstancia determina que todos, no solamente el grupo que está exponiendo, haya tenido que leer el tema y haya trabajado sobre la cuestión que va a ser objeto de exposición. Puede parecer extraño, y con esto acabo, y es que cuando antes se denostaba la clase magistral, en el sentido de que, bueno, es que, claro, llega el profesor, te cuenta el rollo, haces unas prácticas y se va. Ahora resulta curioso que los alumnos, ante este nuevo sistema de trabajo en el que realmente les implica un esfuerzo y tienen que estar trabajando todos los días, todos los días, no es un sprint de última hora de la noche de antes que me estudio el examen, están volviendo a pedir la clase magistral. Por favor, denme una clase magistral. Yo quiero tomar apuntes. Yo, es decir, resulta curioso esa situación actual. Y nada más, muchas gracias. 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 Gracias.